Saludos mis queridos hermanos y amigos, estamos haciendo la lección de sanidad número 17, 17, titulada Sanidad para Todos. Quiero decirte que sí es la voluntad de Dios sanarte. Así como en el pasado está en el presente, la sanidad es para todos los que necesitan esa sanidad divina. El problema o la barrera por la cual no recibe la gente la sanidad o alguna de las razones es por la inseguridad en sus corazones, por no creer, esa es una de ellas. Muchas personas dicen, ¿será que Dios desea sanarme? ¿Será su voluntad? Cuando la Biblia enseña que Dios provee sanidad para todos y en todos los tiempos, en todos los tiempos. Supongamos o imaginemos que mi abuelita me preguntara, ¿me habrás dejado una herencia a mi esposo, que fue tu abuelo? Él era dueño de un rancho de dos mil acres, 300 cabezas de ganado, 100 chivos y labores y fincas listas para sembrar. Ahora, yo sé que él vendió todo, pero todo, hasta el perro. Ahora, ¿habrá una herencia en ese testamento? ¿Tú qué piensas, mi querido nieto? Y yo le contesto, abuelita, 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 ¿has leído el testamento de mi abuelo, que fue tu esposo? La abuelita no me contesta. Bueno, ¿has leído tú el testamento? ¿Has leído la palabra de Dios? La Biblia contiene ese último testamento que Dios nos dejó, donde él nos bendice con la redención y la sanación. Primera de Juan 1.9 y capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Isaías 53, 4 y 5, parafraseando. Dice que Cristo llevó mis enfermedades y dolencias y que por su llaga yo ya fui sanado. Así que, ahí están las herencias que Cristo nos ha dejado. Una, la salvación. Dice Efesios, que es Efesios 2.8. La salvación es por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe, cree, cree. Y la sanidad ya está ahí. Él ya llevó mis enfermedades hace dos mil años. Entonces, ¿qué anda uno cargando las enfermedades y él ya las cargó por nosotros? Así que hay que ir al trono de Dios y decirle, Señor, yo no tengo por qué andar cargando enfermedades. Pero a veces no hemos leído el Testamento. Hay que leer el Testamento como la abuela, que no había leído el Testamento. Muchos dicen, creo que la sanidad, creo en la sanidad, pero no creo que sea para todos. Pregunta. ¿Acaso Cristo dijo eso a los que Él trató? Tú sí. Pero tú no, tú no. Tú a lo mejor. Déjame ver si es la voluntad de mi Padre que te sane. O les dijo, no, creo que la sanidad es para todos. No, señores. Mi Cristo. A todos. Pero a todos los que lo buscaron, sanó. A todos los que lo invitaron a sus casas, estuvo dispuesto a ir. Ese es mi Cristo, que dice que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La voluntad de Dios es sanar a todos. Eso te incluye a ti, a mí y a todos. Dice Segunda de Pedro 3.9, no quiero que nadie se pierda. Marcos 1.41, dice, el leproso le dijo, si quieres, puedes sanarme. Y Cristo dijo, sí quiero. O acaso dijo, a ti no te toca hoy. O déjame hablar con tu pastor. O cómo te has portado. No sé, quizás tú mereces esa enfermedad. No, 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 Cristo dijo, sí quiero. Y con todos, todos los que le llegaron a tocar la puerta, Él estuvo dispuesto a sanarlos. Hebreos 13.8, dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mateo 12.15, dice, y sanó a todos. Sanó a todos. Mateo 14.36, dice, y le rogaban que solo le dejase tocar el bordo de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Lucas 6.19, y toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él un poder que sanaba a todos. Mateo 8.16-17, al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Y con la palabra, vean, nuestras armas, una de nuestras armas es la palabra. La palabra tiene poder. Dice que con la palabra echó demonios y sanó a todos, ¿a cuántos? A todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Mateo 8.17, Dios tiene un pacto con nosotros y Dios lo cumple. ¿Cómo lo cumple? Sanando a todos los enfermos. Aquí vemos a, vamos a ver, aquí vemos a estos hombres del Evangelio, como Pedro, Felipe, cumpliendo con la comisión de Cristo. Eso incluye también a Pablo. De predicar y sanar a los enfermos. Mateo, perdón, Marcos capítulo 16, 15 al 18. Vemos las últimas palabras de Jesús hacia sus discípulos antes de ascender al trono y sentarse a la diestra de su padre. Y dice lo siguiente. Y les dijo, imagínense que están ustedes escuchando la voz de Cristo. Antes de irse a su hogar, Cristo le dice a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es un mandato individual. Es para todos. No es solamente para un grupo específico o para un grupo que se cree que tiene o tenga la franquicia del Evangelio. Es para todo el creyente. Dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y el que cree y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea, pues será condenado. Y estas son las señales que seguirán a los que creen en mi nombre. Wow. Hay unas características del que sigue a Cristo. Dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si les pica una víbora, no les va a pasar nada. Si alguien los quiere matar y le dan un veneno, y ellos sin saber, tampoco les pasará nada. Y viene la última. Y pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo termina? Y pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. No dice que a lo mejor, quién sabe, a ver si. No, no. Dice que sanarán los enfermos. Vamos a ver a Pedro, que estaba allí, y Pedro le creyó a Cristo. ¿Creyó lo que dijo Cristo en Juan 14, versículo 2? Que Cristo dijo, lo que yo hago, tú lo harás también. Y aún más grande, porque yo voy al Padre. Con el paralítico, en Hechos capítulo 3, versículo 6, que dice, no tengo oro ni plata, más lo que tengo, te doy. En el nombre de Cristo, levántate y anda. ¿Qué tenía Pedro? A Cristo. Dice, no tengo oro ni plata, más lo que tengo, yo te doy. ¿Qué es lo que tenía? A Cristo. Y Cristo es poder, Cristo es salud, Cristo es salvación. Así que uno da lo que tiene. Cristo es nosotros, y nosotros en Cristo somos uno. El poder está en nosotros, porque Cristo está en nosotros. Y si ese poder está en nosotros, ¡guau! Yo, con la palabra, el poder está en la palabra. Decláralo, decrétalo, toma acción. Yo digo, soy fuerza. Soy tranquilidad. Lo digo porque Cristo está en mí. Soy paz. ¡Guau! Soy abundancia. Abundancia económica, abundancia de felicidad, abundancia espiritual. ¿Por qué puedo decir eso? Porque Cristo está en mí. Y al estar Cristo en mí, me da esa autoridad y me da ese poder. Dice que lo que atas en la tierra, se ata en el cielo. Eso lo dijo Cristo, no lo dijo yo. Así que vamos a ver aquí a Pedrito. Hechos capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice, los que creían en el Señor aumentaban cada día más, tanto hombres como mujeres, se agregaban a ellos. La gente sacaba a los enfermos a las calles y los ponían en lechos y camillas para que, al pasar Pedro por ahí, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades trayendo, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos atormentados por los espíritus y todos. ¿Cómo dice? Y todos, todos, todos eran curados. Hermanos, sabemos que no era la sombra de Pedro, pero sabemos que es el poder de Cristo en Pedro que sanaba a los enfermos. Lo que hizo Pedro, lo puedes hacer tú, lo puedes hacer yo, porque Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros. Vamos a Hechos 9, 32, más adelante, al 34. Dice, recorriendo, recorriendo a todos, Pedro fue también a visitar a los santos de Lida. Ahí encontró a un creyente llamado Eneas, que hacía ocho años que andaba en camilla, pues era paralítico. Pero le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y ya haz tu cama. Y en el acto se levantó. Hermano que me estás viendo, si tú estás enfermo, estás en cama, así como Pedro le dijo a Eneas, yo te digo a ti, mi hermano, Jesucristo quiere que estés sano. Es la voluntad de Dios que estés sano. Esa es la voluntad de Dios. Y te digo a ti, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Para aumentar la fe, hay que escuchar la palabra de Dios. Medita en ella. Medita. Y toma acción. Empieza a mover las piernas. Empieza a mover los brazos. Y di, ya estoy sano. No le pidas a Dios. Dale gracias a Dios por el milagro. Porque la fe es en pasado, no es en futuro. La fe es en el pasado. Ya pasó el milagro. Ya pasó. Así que mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús, te declaro sano. Cree. Cree ciegamente, así como cuando te subes a un avión. Que ya lo dije en la otra lección. Tienes fe en los pilotos. Es más, ni los conoces. Pero tienes esa fe y te subes. Y te van a llevar a 35 mil pies. Pero tienes fe que te van a llevar del punto A a punto B. Así como crees en las cosas de la tierra, de materia. Te desafío a creer en lo espiritual. Mis queridos hermanos, en aquellos tiempos cuando Cristo, todos fueron sanados. Todos, todos fueron sanados. Jesús fue con ellos y ahora está con nosotros. Lo prometió. Lo prometió. Estará con nosotros a través del Espíritu Santo. Y está haciendo los mismos milagros. Si tan solo creyeras. Yo te digo a ti que estás enfermo en esa cama. Que así como lo hizo Pedro, con esa misma autoridad y poder, que me dio Jesucristo a mí, a ti también te lo ha dado. Si eres creyente, hermano, amigo, que me escuchas, vamos, levántate de nuevo. Te repito, levántate, levántate, que todo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Marcos 9, 22 al 24. Parafraseando, Jesús pregunta a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le contes esto? Y el padre contesta, desde niño. Y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua, para matarlo. Por favor, Jesucristo, me imagino al padre llorando. Si tú puedes ayudarnos, compadécete de nosotros, compadécete de nosotros. Para todos los que tienen hijos, creo que me entienden. Ese padre tiene que estar, tiene que haber estado desesperado para que su hijo estuviera sano. Y Jesús le replicó, Jesús le replicó, si puedes creer, al que cree, todo, repite conmigo, todo, 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 le es posible. Al que cree, todo le es posible, no una, todo le es posible, caminar sobre el agua. No sé, lo que hizo Cristo, tú lo puedes, porque Jesús lo dijo en Juan 14, 12. Guau. Guau. Dice que Jesús sanó a aquel muchacho. Guau. Impresionante. Jesús replicó, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Al instante, el padre del muchacho clamó, yo creo, ayúdame, ayúdame, poca fe. Cristo está siempre ahí dispuesto a ayudarte. Ahora vamos a ver a Pablo. Vamos a ver a Pablito en Hechos capítulo 14, versículo del 8 al 10. En Listra había un hombre inválido de los pies, imposibilitado de, perdón, imposibilitado, sí, de nacimiento, que jamás habían dado, jamás habían dado. Esto oía Pablo, él oía a Pablo mientras hablaba. Este hombre paralítico escuchaba a Pablo. Ahí viene la fe al escuchar. Pablo fijó en él la mirada y al ver que tenía fe, tenía fe el hombre, tenía fe, porque ahí dice que tenía fe, para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate, levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre dio un salto y ya anduvo. Guau, impresionante, mis hermanos, impresionante. La fe no puede ser ejercitada cuando una persona está con dudas, indeciso, diciendo, ¿me sanará Dios? ¿será su voluntad? ¿Qué propósito tendrá Dios con esta enfermedad? Si tú vienes con esas dudas o si tú vas a orar por mí y me vas a decir, pues vamos a orar a ver si es la voluntad de Dios que me sane, mejor no ores por mí, porque tienes dudas. ¿Tienes dudas? No ores por mí, porque no voy a sanar. Dice ahí, acabo de leer, que al que cree, todo, pero todo, todo le es posible. Dios siempre quiere sanarte. Cambia tu forma de pensar y cambiará tu vida. Es la voluntad de Dios. Déjame decirte que sí, es la voluntad de Dios que te sanes. Vamos a ver qué dice la Escritura, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice, deseo que seas prosperado en todo, en todo, en salud y espiritualmente. Así que, ¿cuál es lo que quiere la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que prosperes. ¿Qué padre no va a querer eso para sus hijos? Las enfermedades fueron traídas por Satanás. Él trajo el pecado y el pecado trajo las enfermedades y las enfermedades trajeron la muerte. Pero hay esperanza. Algún día volveremos a nuestro estado así edénico, precioso, bello, donde va a estar paz, amor, alegría. Ah, Cristo ven pronto. Esa es mi oración porque quiero volver al Edén, el plano original de Dios que fue interrumpido por Satanás con el pecado. Lo bueno que Cristo dijo, aquí estoy y yo voy y me doy y me entrego por la humanidad. Redención. Y nos justifica ante el Padre. Dice, Padre, aquí estoy yo. Y cuando nos justifica, el Padre ya no ve la vida de Rey Cantú, ve la vida perfecta de Cristo Jesús en Rey Cantú. qué maravilla es esa. Cuando tú eres un creyente de Cristo, tienes el derecho de la salvación y de la sanidad. Solo tienes que tener fe y aceptar los regalos que ya te dieron hace más de dos mil años. La sanidad es tuya, te pertenece, nos pertenece. La sanidad es parte del Evangelio. Se debe predicar por todo el mundo y a toda persona, como dice el mandato de Cristo. Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18. Recuerda que la sanidad es para todos. Eso te incluye a ti y a mí y a todos. La sanidad es para todos. Ahí está. Ya llegó UPS, Amazon, ya dejó la caja allá afuera, el regalo ya está afuera, te pertenece. Abre la puerta de la fe, abre la puerta, toma esa caja, ábrela, tiene tu nombre, tiene tu dirección, es tuya, el regalo es tuyo, te pertenece, la sanidad, la salvación te pertenece. Tómala, tú tienes que hacer tu parte, tú tienes que hacer tu parte. Cristo, Dios, Padre, ya hicieron su parte, ya te mandaron la caja con la sanidad, la salvación, eso hace más de dos mil años atrás. Mi hermano, un abrazo de luz y recuerda que Cristo es mi fuerza, es mi salvación y es mi sanidad. Amén.